El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump se defendió después de que un ex colaborador lo acusara de haber elogiado a Adolf Hitler y de encajar en la etiqueta de fascista. Utilizan es Hitler y luego dicen es un nazi. Yo no soy un nazi, soy lo contrario de un nazi, no lo sé. Trump contó ante una muchedumbre enfervorizada en Atlanta que su padre solía decirle que no usara nunca la palabra nazi ni Hitler y criticó a los demócratas por utilizar ambas como nueva línea de estrategia a una semana de las elecciones presidenciales. Pero Kamala está etiquetando a más de la mitad del país como combatientes enemigos y los está llamando a todos fascistas y nazis. Pero ella es una fascista. Ella es una fascista. Los ataques personales se han convertido en la norma en la recta final de los comicios más reñidos de la historia contemporánea de Estados Unidos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris insiste en que su rival es un peligro y no desperdicia ninguna oportunidad para denunciar la retórica del republicano. El martes, la exfiscal de 60 años pronunciará lo que su equipo de campaña llama un alegato final contra Trump en Washington, en el lugar donde el expresidente arengó a sus simpatizantes antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Las tensiones arrecian avivadas por el miedo a que Trump pueda volver a negarse a reconocer una derrota, como hizo en 2020. Más de 47 millones de estadounidenses han votado por anticipado, incluido el presidente Joe Biden, que lo hizo el lunes en el estado de Delaware. Gracias. Gracias. Gracias.